Buenas tardes, buenos días a todos, espero que estén todos muy bien. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al doctor Adrián Bonilla, que ha tenido la amabilidad de aceptar una breve entrevista, una conversación sobre lo que es EULAC. Doctor Bonilla, buenos días en Hamburg, espero que usted esté muy bien después de la pandemia, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la conversación. Creo que esto después de la pandemia es optimista, en realidad todos tenemos que empezar a saber que hay que vivir con ellas durante algunos años y por lo tanto hay que mantener en alto la necesidad de alertas, de medidas de higiene, de medidas de distanciamiento, en fin, todas las recomendaciones de salud pública que se hacen en todos los países. Exactamente, es un virus que ataca la colectividad y la solución también está en la colectividad. Doctor, yo quería explicar a nuestra audiencia que usted, bueno pues usted viene del hermano país del Ecuador, usted tiene una experiencia, tiene una formación en lo que son ciencias públicas, sociales y las relaciones internacionales. Ha estudiado en Miami, ha ejercido cargos públicos en el Ecuador, creo que tiene un perfil de dialogante, ¿no? El tipo de personas que necesitamos urgentemente en América Latina, donde muchas veces carecemos de espacios de intercambio, de reflexión. Tengo entendido que EULAC empieza en el 2010 y tiene como objetivo ayudar a vehicular no solamente el diálogo, sino el desarrollo económico, científico, social, cultural. ¿Nos puede explicar un poquito a ustedes qué es lo que se trata EULAC, por favor? Sí, claro. Bueno, este es un organismo internacional intergubernamental. Esto quiere decir que está constituido por distintos países, ¿no? Por los gobiernos de distintos países, así como Naciones Unidas o la Unión Europea o la CELAC, que son precisamente las dos organizaciones que se unieron para dar vida a esta organización. Y tiene una historia ya de 10 años. La fundación es el resultado de las cumbres y reuniones y conversaciones de los jefes de Estado de América Latina, el Caribe y de Europa. Decidieron tener una entidad que se encargue de llevar la agenda, de vincular a las sociedades con las decisiones de los gobiernos y sobre todo de difundir, de divulgar esta idea de que hay una asociación estratégica bi-regional entre Europa, América Latina y el Caribe. Lo que hace es trabajar en distintas áreas, tejiendo redes, vinculando personas, articulando actividades conjuntas entre actores sociales y personas de las dos regiones, así como gobiernos y oficinas gubernamentales. Esta es la misión de la Fundación EULAC, que está localizada en la ciudad de Hamburgo. Es muy simbólico también que sea en un puerto, ya que los puertos son, de alguna manera, los vasos comunicantes entre los pueblos y a lo largo de toda la historia. Hamburgo también es uno de los responsables, digamos, de la introducción de nuestra biodiversidad. El café, que es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, pues tuvo en los puertos de Europa una puerta de entrada. Hamburgo también ha sido el transmisor de la música, que llegaba de Estados Unidos a Europa. Entonces es lindo, ¿no? De alguna manera que de esa ciudad portuaria salgan ya no barcos, sino ideas. Y entre estas ideas, entre estos proyectos, ¿tiene usted en mente alguno que nos pueda contar para que ilustre un poco de qué se ha tratado toda vuestra actividad? Sí, claro. Una sola cosa a propósito de Hamburgo. En realidad, Hamburgo es una ciudad que fue siempre una ventana o una puerta de comunicación entre Europa y América Latina. Históricamente es uno de los principales, el primero o el segundo, dependiendo de la época, el puerto más importante de Europa en el Atlántico. Sigue siendo uno de los puertos de entrada de productos latinoamericanos y sigue siendo un puerto por donde, por ejemplo, entra el café latinoamericano de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, de Perú, de Ecuador. No solamente que entra el café por aquí, sino que hay una industria muy importante de tostado y de mezclado. Dicen las leyendas, esto habría que confirmarlo, que el café italiano, que se exporta de Italia y ha mezclado, en realidad se tosta y se mezcla en Hamburgo. ¿En cuanto a qué tipo de proyectos hacemos nosotros? Algunos, ¿no? Que se me ocurren ahora que estamos finalizando el año. Si estamos hablando de cooperación entre los estados de Europa y América Latina, sus gobiernos, por ejemplo, estamos comenzando la próxima semana un curso junto con la Universidad de Salamanca para diplomáticos jóvenes de las dos regiones sobre la agenda de Europa, América Latina y el Caribe. Entonces, esto es un curso para capacitar primeros secretarios, segundos secretarios. Hay 32 países o delegados de 32 países que se han inscrito. Junto con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina, el PNUDLAC, estamos organizando una serie de eventos sobre turismo resiliente y sostenible en las Américas, con particular énfasis en los países del Caribe. Si estamos hablando, por ejemplo, de temas como educación superior, nosotros estamos realizando un ejercicio junto con las principales redes de universidades y de académicos de las dos regiones para constituir un espacio común de educación superior entre América Latina, el Caribe y Europa. Y esto es muy importante porque el intercambio y la transferencia de conocimientos entre las dos regiones es muy intensa. Entonces, tenemos literalmente decenas de miles de estudiantes latinoamericanos y europeos trabajando o estudiando en Europa o en América Latina o trabajando e investigando temas latinoamericanos y caribeños desde Europa. Si es que hablamos de cultura, estamos produciendo un proyecto o continuando un proyecto sobre rutas culturales euro-latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso de la región andina, puede ser el camino del Inca. El camino del Inca es una ruta cultural. Hay comunidades en miles de kilómetros de personas que viven a lo largo de la ruta. Se trata de una ruta viva, no es una ruta antigua o un vestigio arqueológico alrededor del cual gira una economía particular. En Europa tenemos algo parecido con el camino de Santiago o hay una ruta báltica. Entonces, nuestra misión es producir estos enlaces. No somos una entidad de cooperación, en el sentido de que financia cosas. Es una entidad que teje redes y que produce encuentros. Muy bien. Entonces, estos encuentros abarcan tanto el tema strictus en su económico como lo que ha mencionado usted. De una manera también se trata de visibilizar los atractivos turísticos. Usted mencionaba el famoso Capac Ñan, que dicho sea de paso, son los caminos que todavía no han sido devastados por el cambio climático. Los otros caminos, tanto en Colombia, en Ecuador, especialmente en las zonas tropicales del Perú, de Brasil, han sido devastadas porque la ingeniería moderna no ha tomado en cuenta la vinculación que era tan importante para las culturas prehispánicas. Ese sentido de vincular y de tejer redes para que todos puedan estar integrados. Es algo que incluso los primeros ensayistas franceses admiraban mucho. Montaigne escribió mucho sobre los caminos del Inca. Decía que era más fácil llegar de Quito a Cusco que de París a Barcelona en el mismo periodo de tiempo. Entonces, creo que es algo que quizás muchas veces nuestros gobiernos olvidan, esa riqueza cultural. ¿No cree usted que el hecho de estar fuera de América Latina, de formar parte de una diáspora, nos da, esa distancia nos posibilita una mirada objetiva, nos permite descubrir más cosas, valorar más cosas y en consecuencia potenciar a que estas cosas que no, que eran parte de nuestro cotidiano, se conviertan en ejes económicos, culturales, científicos? ¿Tiene que ver eso? Muchísimo, muchísimo, pero no debemos olvidar, porque a veces olvidamos que los flujos de movilidad humana se dan entre las dos regiones. Por distintas razones. Todo esto depende de la época. Si nosotros hablamos del siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, los flujos iban de Europa hacia América Latina en mayor medida. Ahora en el siglo XXI tenemos más personas viniendo de América Latina y el Caribe a Europa, pero se calcula que en Europa residen alrededor de seis millones de personas que vienen de América Latina y el Caribe, pero en América Latina, ¿sí? Se calcula que están residiendo un millón y medio de personas provenientes de Europa, que no es una cantidad menor, es una cantidad significativa también. Y, bueno, no podemos predecir el futuro, pero los antecedentes históricos nos muestran que los flujos han sido simultáneos. Y claro, en algunos casos se deben a diásporas producidas por fenómenos políticos, en otras a diásporas como resultado de crisis económicas y en otros como resultado de la búsqueda de espacios de realización laboral para personas altamente calificadas o profesionales o de inversión, en el caso de los miles de inversionistas europeos que están presidiendo ahora, por ejemplo, en América Latina y en el Caribe. Y sí, la distancia le da a uno una dimensión diferente, por supuesto, pero las identidades culturales de las personas de ambas regiones se reproducen en el territorio de destino. Se reproducen, alimentan, enriquecen la cultura en la que son alojados u hospedados o a la que se van a integrar. Esta cultura se vuelve más diversa, se vuelve más amplia, de una u otra manera, se vuelve más cosmopolitana, pero esto se da en todas las regiones. Se da también en América Latina como consecuencia de la migración europea y sin duda, además de la gigantesca contribución económica de las personas que han migrado a Europa en términos de su fuerza de trabajo, de los espacios que ocupan, de las actividades que desarrollan en el terreno productivo y en el terreno de los servicios, también hay una indudable contribución al enriquecimiento cultural de las sociedades de destino. Usted mencionaba la presencia de los estudiantes latinoamericanos y es cierto, hay ciudades en las que hay muchísimos, Grenoble, Friburgo en Suiza, en España, usted mencionó, Santiago de Composteles, una ciudad donde hay muchísimos latinoamericanos. Y esto se debe también a que existe una política de Estado europea que permite estos intercambios. Entonces, ¿de qué manera EULAC puede influir para que nuestros países adopten estas políticas de Estado educativas que son urgentes? Bueno, por eso es que estamos precisamente trabajando en este tema del espacio común de educación superior de Europa y América Latina que topa varios temas. Temas como la movilidad, temas como las facilidades de reconocimiento de créditos académicos, temas como las facilidades para la producción de títulos compartidos o de títulos dobles entre una y otra región, la adaptación de la normativa de una y otra región a tratar de volver complementarias a las normativas de una y otra región para que los estudios de alguien en América Latina puedan ser reconocidos en Europa y viceversa. Esto es parte de las necesidades en términos de educación superior. Por supuesto, hay no solamente una política de Estado, sino que dependiendo del país hay más o menos disposiciones de recursos, cada vez son menos de acuerdo a las necesidades, pero hay más o menos disposiciones de recursos para becas. Pero además, en la mayor parte de los países de Europa la educación en el tercer nivel, que es el de la universidad, y en el cuarto, que es el de los posgrados, suele ser gratuita. Lo que es muy sintomático en América Latina es que a veces no hemos alcanzado todavía a proteger toda esta cuestión de la biodiversidad. Somos una de las regiones del mundo que menos denominaciones de origen consigue. Estamos bastante atrasados. O sea, yo estaba leyendo el otro día un informe que había más de 12 denominaciones de orígenes de papa en Europa. Y nosotros, los que venimos de los países andinos, que le hemos regalado la papa al mundo, estamos muy atrasados en ese aspecto. ¿Cree usted que es importante establecer vínculos con las instituciones que se encargan de las denominaciones de origen, que principalmente son francesas? ¿No? Porque sería una manera de proteger también la biodiversidad. Sí, claro. Claro, por supuesto. Es una manera de proteger la biodiversidad como hay otras que tienen que ver con políticas públicas de protección efectivamente de la propiedad intelectual. Porque finalmente la biodiversidad no es otra cosa más que información genética, para ponerla en términos crudamente económicos. Y siendo información, esos derechos corresponden, por ejemplo, a las comunidades que descubren las propiedades de diferentes plantas o de su entorno, que eventualmente a lo largo de la historia no han sido reconocidas por la falta de políticas de Estado. Cierto es que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero también es cierto que lo que queda por cumplirse es enorme en términos de protección de la biodiversidad y de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades que conviven en ambientes meganiversos. Mencionaba usted antes que estaban trabajando con los jóvenes diplomáticos. Algo que he observado bastante es que la diplomacia latinoamericana en su conjunto tiende a quedarse un poco tímida. Hay muy pocos espacios que se logran conquistar, principalmente en la cuestión cultural, salvo algunas excepciones. Me da la impresión que la diplomacia latinoamericana carece de una osadía para ir un poquito más allá, para estar más presente, para trabajar más con las instituciones, con las instituciones, ejemplo. No veo muchas exposiciones sobre arte contemporáneo latinoamericano. No existe el gran capital que existe en América Latina en cuanto a danzas, en cuanto a idiomas incluso. Es muy poco visible. ¿Cree usted que de repente necesitamos crear talleres, workshops para que los diplomáticos comprendan un poquito más el interior de sus países y que potencien esa riqueza? Eso que se llama el soft power y que finalmente pues es un vehículo enorme para dialogar y para crear negocios igualmente, ¿no? Bueno, sí, claro, esto es importante. Yo añadiría a ese argumento el hecho de que es un problema finalmente de recursos también. El arte, la cultura, no es una actividad, sino, con todas las excepciones, rentable económicamente, ¿no? O sea, por supuesto que tenemos los grandes pintores que están muy bien remunerados y eso está bien por sus obras, o artistas populares que se proyectan y que, pues como en todas partes del mundo, tienen una situación económica garantizada, sino opulenta. Pero en general, las actividades artísticas y las actividades culturales, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en todas partes del mundo, ¿sí? Incluyendo Europa, dependen mucho de las capacidades presupuestarias de los gobiernos para apoyarlas, porque no son actividades y además sus gestores no necesariamente tienen como objeto el enriquecerse el lucro. Y la posibilidad de divulgar globalmente expresiones artísticas latinoamericanas depende mucho de los recursos que desde los diferentes estados y gobiernos existan para promoverlas. El hecho cierto es que no hay los recursos, ¿no?, suficientes como para generar políticas de apoyo. Usted mencionaba también que se están, que están trabajando para intensificar el flujo turístico. Evidentemente, el Caribe tiene una connotación importantísima en la evolución de la cultura europea. Cuando llega el bolero a Occidente, se dice que es la primera vez que los occidentales, que los europeos podían bailar pegadito, porque antes, claro, estaba muy, era todo muy, ¿sabe, no? O sea, cómo eran los bailes antes. En el imaginario occidental, el Caribe también, pues, es la sensualidad, es algo paradisiaco, ¿no? Y yo pienso que ese es un capital a explotar también, la alegría. Es un patrimonio nuestro, es un patrimonio latinoamericano. El hecho de que mucha gente esté experimentando el turismo vivencial, simplemente por el hecho de pasar tres días en una casa, en la casa de un agricultor, quedarse ahí y ver cómo está trabajando en su finca, desde el café hasta el maíz, etcétera. Creo que por ahí también hay una posibilidad de establecer un diálogo y un intercambio de saberes, porque definitivamente el saber de los agricultores es milenario y eso también es algo que no hemos capitalizado. Entonces, ¿cómo hacer para conjugar el cariño y el conocimiento del manejo de tierras? Para que esto no solamente sea una actividad lúdica, vivencial, sino que se convierta en algo más profesional. Claro, hay varios elementos, ¿no? Mirar el turismo como una industria y en esa lógica la prioridad. Por ejemplo, en el proyecto que tenemos con Naciones Unidas son las comunidades, ¿sí? Porque son las personas de las poblaciones en las que prestan los servicios, las que tienen el conocimiento y producen la imagen que caracteriza a una ciudad o a un destino. Son las personas las que de una u otra manera trabajan en esta lógica y la idea es potenciar un turismo sostenible, ¿no? O sea, un turismo que tenga lógicas amigables con el medio ambiente y un turismo resiliente que pueda adaptarse a las circunstancias cambiantes, a veces de un medio ambiente deteriorado o adverso y un turismo destinado a la prosperidad de las personas, ¿no? Antes que a las enormes corporaciones de carácter multinacional. Esto es como una política de desarrollo que tiene que ir acompañando a esta naturaleza o a estas características culturales que atraen a las personas que visitan a países de América Latina y del Caribe. ¿Cómo haríamos para que pueda tener el maestro agricultor que conoce su campo, que sabe qué sombra le conviene a tal cultivo, que mide exactamente los tiempos de altas lluvias, que sabe exactamente cómo manejar el agua, cómo atraer el agua, cómo cosechar el agua? ¿Cómo haríamos para que ese maestro agricultor que no ha ido a una universidad pueda dialogar y pueda tener un intercambio al mismo nivel que el ingeniero de una, de la ETH en Zurich, que tiene todo el conocimiento teórico, pero que no ha tenido suficiente experiencia en el campo? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, se trata de políticas públicas, ¿no? Se trata de políticas públicas en el caso de la relación entre Europa y América Latina, de que estas políticas públicas definidos de estos objetivos de una recuperación verde se transformen en prioridades de cooperación que auspicien, que alimenten este tipo de prácticas no sustentables que permitan el beneficio de las personas antes que la preeminencia de una visión de lucro indiscriminado sobre estas actividades. El maestro agricultor puede ampliar perfectamente su opción de reproducción, no solamente en los temas absolutamente agrícolas, sino también avanzar hacia otras actividades, diversificar sus actividades, pero esto requiere políticas públicas de carácter general. Doctor, quiero agradecerle y hay un poema de Heinrich Heinen que dice ¿Está usted feliz de haber llegado a Puerto o hay mucho camino, evidentemente, para seguir con EULAC? Muy contento, muy contento, muy contento con las actividades que realizo, muy contento con el entorno en el que estoy viviendo, que en la medida de todas las posibilidades ofrece condiciones para que el trabajo que realizamos aquí en la Fundación EULAC pueda ser fértil y pueda ser aprovechado por todas las personas y los gobiernos que se benefician de él. ¿Cómo hacer para que las asociaciones de estudiantes que muchas veces fabrican ya sus proyectos y que están gestándolos ahora mismo antes de terminar sus estudios puedan participar con EULAC? ¿Puedan formar parte de...? Pues yo lo que recomiendo es tomar contacto con nosotros, esto se hace fácilmente en nuestra página web, en nuestras redes sociales, manejamos varias redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, en Facebook, tenemos un canal de YouTube y una página web. Entonces es muy fácil contactar con nosotros y pues una vez que el contacto se produzca empezamos a conversar y miramos cómo podemos ayudar. Muy bien, muchas gracias doctor, espero que les vaya muy bien, que esta época pos-pandemia les dé más fuerza, mucho más entusiasmo para seguir en su buena labor. Muchas gracias por la entrevista, ha sido un placer, saludos a todas las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar. ¡Suscríbete al canal!